Maena fina para ustedes Cuando yo la pruebo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Que alumbran mi corazón ¡Qué cara más bonita tiene esa guía! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita tiene esa guía! ¡Qué cara más bonita tiene esa guía! Ella no dirá y me dirá Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar ¡Qué cara más bonita tiene esa guía! ¡Qué cara más bonita! ¡Mi beba! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorar! ¡Qué cara más bonita y no se te va a enamorar! Paena fina para ustedes Es decir, cambia Qué cara más bonita tiene esa guía Qué cara más bonita Qué cara más bonita yo quisiera en la bonita Qué cara más bonita yo quisiera en la bonita Soñando pasó la noche Veo que me da su amor Vuelvo despierto del sueño Que solo me encuentro yo Qué cara más bonita tiene esa guía Qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera en la bonita Qué cara más bonita yo se te va a la bonita Uy Qué cara más bonita yo quisiera en la bonita